Mis conclusiones son las de las zapopanas y zapopanos orgullosos de su municipio e insatisfechos de la realidad actual. La base de mi visión de gobierno es la realidad, una realidad de desigualdad social grave que genera un sinnúmero de problemas. La conciencia plena de tal realidad, la actual desigualdad social, me lleva a plantear tres ejes principales. Número uno, un gobierno solidario para que se deje de decorar donde se ve y se atienda donde se requiere. Número dos, un gobierno de democracia participativa para que tú decidas qué obras y acciones se deben realizar en tu colonia. Número tres, un gobierno desconcentrado administrativamente, pero concentrado en servirte. Un gobierno de puertas abiertas que esté cerca de ti, que te facilite los trámites y te apoye. Hay casos de éxito aislado en Zapopan. Qué bueno, los aplaudo, pero yo quiero que contemos una sola historia de éxito, la de todas y todos los zapopanos.